Saludos gente, gracias por mantenerte ahí con nosotros como siempre Le rogamos seguir este canal de YouTube y darnos seguimiento a través de las redes sociales Así que ya ustedes saben, también visiten nuestra página genterede.deo donde usted puede informarse de la manera más interactiva posible y compartir ahí la noticia que nosotros siempre tenemos ahí para ustedes Hoy tenemos una interesante conversación con una merenguera puertorriqueña que acá ha sido dominicana, me dicen porque se está acercando tanto a la isla y buscando este público que ya la sentimos como dominicana Raquel Maldonado con nosotros Muy buenas noches Bueno, realmente muy, muy agraciada y muy honorada de que me invitaras a tu plataforma para esta entrevista de Gente RD David, un real placer conocerte Raquel, nosotros hemos dado seguimiento a tu carrera y vemos que tú como otras mujeres boricuas han escogido el merengue como su buque insignia para expresar el talento y esa carrera artística que queremos desarrollar ¿Qué te motiva a ti a ser merengue? Pues mira, voy a tratar de describírtelo brevemente Siempre le digo a las personas tú puedes ir a la fiesta que tú vayas tú puedes tener la reunión más interesante del mundo dentro de tu casa o de la compañía, lo que sea después que sea fiesta y vayas a disfrutar de escuchar música ponen un reggaetón, ponen una salsa, ponen un bolero, ponen una balada ponen la canción que pongan, una cumbia nada es tan emocionante y tan picoso como cuando ponen un merengue los merengues son sabrosos, traen alegría, jocosidad invitan a bailar a mí me fascina el merengue y bueno, si has estudiado mi biografía algo bien interesante en ella tal vez es que siendo puertorriqueña mi artista favorita es Milie que está la reina del merengue bueno, bueno, tuve el placer de conocerla en mi graduación de cuarto año porque la traímos a tocar nuestro baile de graduación pero mucho antes de eso, como desde los 12, 13 años tenía yo ese interés por conocerla, por imitarla, como decir, ¿no? porque cada vez que yo la escuchaba esa alegría que ella proyectaba, ¿no? y a la misma vez de esa humildad artística a mí me enamoró, me encantó y aprendí mucho de ella y de lo que, ¿verdad? de lo que vi en ella por todos estos años y creo que fue una gran parte de mi decisión cantante merenguera aparte de Olga Tañón la mujer de fuego que claro, es de aquí, de mi país mira, Raquel nosotros también sabemos que algunos de sus temas han sido arreglados por el maestro Israel Casado ¿cómo ha sido ¿cómo se ha dado esta relación para que un maestro de la categoría de Israel Casado también esté trabajando en parte de otro tipo? Tremenda pregunta, David tremenda pregunta realmente hay una historia una historia bien interesante detrás de ese junte como decimos, ¿verdad? yo tuve muchos años buscando conectar con el maestro Israel Casado de Puerto Rico a la República Dominicana viajé a Estados Unidos para producir estos discos anteriores a el más reciente que se titula tal vez una composición de una servidora un arreglo musical del maestro Israel Casado quien por cierto es mi director musical actualmente hoy en día y lleva tres años con Raquel y su nuevo impacto tuve la suerte de que cuatro años después de tratar de dar con el maestro para resumirte la historia corta su esposa encuentra mi mi música en en uno de los mensajes en una de las tantas páginas que tiene Israel y la mujer se enamora de la canción que es titulada Ángel de la Mañana esta esta mujer es muy especial para mí como verás porque fue ella la que abrió la ventanita el caminito a que Israel me escuchara y bueno Israel decide llamarme y se interesa por mi proyecto y por mi talento tengo que decir que lo que lo atrajo fue mi voz y me dijo tienes una voz magistral yo no entiendo como es que el mundo no te conoce y yo voy a ser tu director vamos a conocerlo vamos a hablar y tuve la oportunidad de hablar con él dos ocasiones corridas la persona más humilde que te puedas encontrar frente a tu cara y un hombre dulce y a la misma vez una mente hermosa o sea tiene el el talento más alto que he conocido para crear música ok mira nosotros vemos que tú en tus interpretaciones siempre trata de de ponerle este toque boricua ¿cómo es tu inicio de tu preparación musical? ¿nos puede hablar un poquito de esto? claro que sí David yo nací dentro de una familia muy musical siempre he tratado de no caer como dentro de la sombrilla de de su fama ¿no? pero sí soy prima hermana de muchos de los miembros de los muy conocidos en mi país trío los andinos de Ramoncito Rodríguez del andino mayor Ramoncito está casado con una prima hermana mía sobrina de mi padre don Pedro Maldonado y este caballero quien fue mi padre falleció hace cinco años era cantante compositor y guitarrista también por parte de mi abuela comparto sangre artística por el apellido Valentín soy familia de Luis Valentín del super trío muy conocidos estos tríos en mi país de Puerto Rico aquí y este papi fue quien me encaminó ¿verdad? porque por muchos años empecé como trío cantante vocalista primer vocalista de tríos pero yo empecé en una academia talía del pueblo de Quebradillas Puerto Rico soy nacida en Arecibo pero criada en el pueblo de Quebradillas conocido como la guarida del pirata ahí empecé a la edad de tres años y medio como bailarina pero ya traía lo de cantante y mi maestra de baile quien aún está viva y vive aquí en Isabela Puerto Rico doña Mirna Rivera de Maldonado se dio cuenta de que yo tenía un talento fuerte para cantar siendo yo tan pequeña y decide manejar mi carrera y manejo mi carrera como hasta mis 19 años y medio entonces ya a lo profesional ¿cómo se ve ese salto? pues mira David mi primer presentación frente a un público de más de unas 10 mil personas son fiestas patronales fiestas patronales en el país tuyo y el mío son número uno eso está todo el año mira la fiesta conmigo entonces mi primer presentación fue exactamente casi casi a los cuatro años pero mi experiencia televisiva la primera vez que me presento frente a un canal de televisión grandioso como Telemundo fue en el show de José Miguel Clás El Gallito con su mariachi Jalisco y ahí tuve participación algunas cinco veces el hombre se enamora de mí ¿verdad? de yo tan pequeña yo apenas tenía seis años cuando fui a su show como decimos en mi país era súper presenta entonces me sabía la canción completa no me equivocaba no me puso nerviosa ni la cámara ni él ni el mariachi el hombre no sabía cómo 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 empezar conmigo y ahí grabé comerciales con él invitando al público a ver el show del gallito de José Miguel Clás quien fue muy famoso también puertorriqueño de mi país y ahí comenzaron las presentaciones o sea a la edad de doce años ya tenía unas presentaciones extensas por el canal de Guapa Televisión Canal 5 de Mayagüez Puerto Rico también estuve por Guapa llegué a presentarme con gente como Luis Miguel yo conocía a Luis Miguel cuando era solo un nene y lo vestían como un soldadito con unos flequitos dorados aquí en la esquina tengo que decir que muy decepcionada porque siendo niña verdad ay Dios mío Luis Miguel ay mira que encanta muy orgulloso el hombre nunca nos concedió una foto así así es así son las historias de Luis Miguel desde pequeño mira y con con el público dominicano ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿tú has hecho colaboraciones con alguno de tus colegas de acá o tienes eso en plan? pues mira una pregunta interesante estamos tratando ¿verdad? de llegar al corazón de los dominicanos yo obviamente soy puertorriqueña soy boricua y aunque Puerto Rico y República Dominicana son islas hermanas y compartimos tantas tradiciones iguales ¿verdad David? no he podido yo tener la oportunidad de visitar el país que más me llama la atención República Dominicana desde muy niña te digo soñaba llegar ahí y estamos tratando de conquistarlos a ustedes los dominicanos a través de mi música hay que traerte hay que traerte que pase esta situación que está viviendo el mundo con la pandemia hay que traerte le estoy pidiendo a Dios que después de la pandemia tengamos la oportunidad de a manos de mi publicista a quien envío un gran saludo Mel Vázquez a través de mi representante artístico Freddy Nelson Pérez de Freddy Nelson Music podamos llegar a República Dominicana llegaré ahí con el maestro Israel Casado que ya no se encuentra en República Dominicana muchos años en Puerto Rico el maestro Israel sí él fue que le produjo a Toño cuando Toño estuvo en Cerradito en Puerto Rico bueno él estuvo 30 años con Toño Rosario así es ya tú sabes que es una patadita buena la que tú tienes sí tengo que añadir a eso que gracias a todos los periodistas como tú que me han dado la oportunidad de por esta pequeña ventanita del celular y de la televisión y de las cámaras he podido sentirme como que llego allá ¿no? es la el único vínculo que tengo en este momento para conectar con República Dominicana sí tengo que decir que mi orquesta es compuesta un 60% de músicos talentosísimos de República Dominicana y claro y el otro 40% son boricuas como tengo un hermano menor que es el ruidero lleva 25 años conmigo dentro de esta orquesta la única hija que tengo estuvo 6 para 8 años como segunda trompetista y ahora es vocalista segunda voces dentro de mi orquesta el productor ejecutivo es el conguero mi señor esposo y hay una hay como una armonía familiar una química muy familiar dentro de lo que es Raquel y su nuevo impacto te diría donde nos queremos muchísimo todos los miembros y trabajamos con el mismo propósito ¿verdad? de llegar donde ustedes y poder en algún momento visitar y llevar mi música en persona a República Dominicana ¿verdad que es lo que tú nos vienes esta Navidad que me dicen que viene con un concierto virtual y que me quiere invitar a los conciertos a que participen y bailen contigo el día de la Navidad así mismo David mira hubiera dado mi vida por llevar este concierto a cabo con mi orquesta en vivo Raquel y su nuevo impacto lamentablemente unos estamos vivimos en un lado otros vivimos en otro y debido a la pandemia se nos hizo súper difícil llevar a cabo prácticas Puerto Rico está prácticamente cerrado yo me la paso viajando de aquí para allá de allá para acá pero claro soy puertorriqueña Puerto Rico es mi base Quebradillas y Arecibo son mis pueblos acá estamos tratando de trabajar también y este decidí llevar algo diferente quise que República Dominicana Colombia Puerto Rico Venezuela Costa Rica que me ha dado una acogida enorme tengo que decir y era otra faceta de Raquelita Raquelita también le da duro a lo del trío y el romance y entonces hice un junte con el dúo romance precisamente es el nombre Pedro Álvarez y Junior López y hicimos un conjunto de músicos para este concierto tan especial que voy a regalar al público con todo el cariño del mundo donde me van a ver por primera vez a música de trío bohemia García y Lizardo Producción presentan este viernes 25 de diciembre 7 de la noche para todos los Estados Unidos 8 de la noche para toda la República Dominicana y Puerto Rico a la dama de la voz de oro Raquel Raquel nos trae regalo de Navidad live con el acompañamiento musical del dúo romance a través de todas las redes sociales del artista Raquel podrás disfrutar de este mega concierto Facebook YouTube Raquel y su nuevo impacto Instagram Twitter Raquel cantante no te lo puedes perder titulado un regalo de Navidad que no se lo pueden perder que es mi regalo de mí para ustedes desde Puerto Rico para República Dominicana directamente comienza a las 8 de la noche hora de Puerto Rico y República Dominicana Estados Unidos lo va a poder ver a las 7 de la noche Costa Rica lo va a ver a las 6 Colombia lo va a ver a las 7 y esperamos que todo el mundo se conecte con nosotros siempre comenzando a las 7 para Estados Unidos 8 República Dominicana un regalo de Navidad de Raquelita vamos a estar ahí pendientes escuchando esta buena música a la que tú ya eres preocupado Raquel una explotación de aliento al mundo a empezar a estar tan difícil que te vives claro que sí bien importante en este momento hablar de eso y gracias por preguntarme yo quisiera que el público todo el que está escuchando ¿verdad? tengan fe en la medicina no no sigan los gobiernos los gobiernos no hablan de medicina no saben nada de ciencia sigan la medicina déjense en llevar de las recomendaciones usen su careta traten de cuidarse vamos a sobrevivir vamos a luchar contra este 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 demonio invisible ¿no? que anda destruyendo nuestras comunidades y haciendo sufrir tanta tanta gente traten de de ser compasivos con los demás ayúdense unos a los otros es tiempo de querernos de aceptarnos unos a los otros por cómo somos quiénes somos y cómo nacimos el mundo necesita amor ahora mismo David mucho pero mucho amor y eso lo digo con mucho sentimiento porque estamos todos sufriendo por la misma causa vamos a cuidarnos vamos a luchar y vamos a ganarle al coronavirus y no nos olvidemos de los artistas que estamos tratando de conectar con ustedes de una manera o de otra los periodistas los canales de televisión que estamos tratando de llevar alegría a todas las comunidades bueno bien bueno a ustedes les digo que no no dejen de suscribirse a este canal que esperen nuevos contenidos y que apoyen a Raquelita ahí su nuevo impacto en esta ocasión con un concierto virtual el 25 de diciembre así que ya lo saben esto es Gente RD viva expresión de dominicalidad a la próxima chao bye gente RD punto com viva expresión de dominicalidad